El aval en este comité lo lograron las autoridades costarricenses gracias a los cambios que hicieron en la normativa existente para generar más y mejores mecanismos para proteger a los consumidores en esta nación centroamericana. Esto se expresa fundamentalmente por los cambios que ha venido generando el país en la regulación relativa al comercio electrónico pero también en materia de mediaciones colectivas como una alternativa para solventar los conflictos entre los consumidores y el comercio. Igualmente ha resaltado la labor de Costa Rica en materia de spam y los diversos esfuerzos de cooperación que tiene con distintas agencias y el liderazgo que ha venido ejerciendo. Estos cambios buscan que las leyes del país estén a nivel de las prácticas internacionales sobre el comercio electrónico. Esas reformas buscan que haya información clara, suficiente y oportuna sobre las empresas, los bienes y servicios y sobre la transacción al igual que informar el precio final, incluidos todos los costos asociados a las transacciones que haga una persona para adquirir un bien en este país. En este sentido, las autoridades costarricenses crearon el Observatorio de Comercio Electrónico que se encarga de monitorear los sitios web con el objetivo de detectar prácticas comerciales fraudulentas y publicidad engañosa. Con la aprobación en el Comité de Políticas al Consumidor de la OCDE, Costa Rica suma ya el visto bueno de ocho comités de esta organización desde que en mayo del 2015 este país centroamericano inició su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que aglomera 34 economías del mundo. En concreto, Costa Rica ha recibido el visto bueno de los comités de Comercio, Salud, Agricultura, Política Educativa, Política Científica y Tecnológica, así como el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales y los más recientes en recibir el visto bueno fueron el Comité de Política Regulatoria y el dedicado a Políticas al Consumidor.